Como baila la niña, como se menea, mira como baila, sola sola baila Pero es el momento de bailar Estamos en fase ya muy importante Estamos en la primera vuelta a la eliminatoria El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito Yo tengo un chiringuito a orillas de la playa Lo tengo muy bonito y espero que tú vayas El chiringuito, el chiringuito It was a teenage wedding and the old folks wished him well You could see that Pierre did truly love the mademoiselle And now the young monsieur and madame have run the chapel bell C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell They furnished off an apartment with a two-room robot sale